Nos adherimos a la Asociación Red Española de la Ruta de los Fenicios, Culturas Antiguas del Mediterráneo, con la que damos un paso más, para sumar aliados en la elaboración de las propuestas sobre las rutas culturales del Mediterráneo en la Antigüedad y avanzar en un proyecto que está considerado por la UNESCO como una de las rutas del patrimonio. Un proyecto que debe tener como objetivo aprovechar nuestra cultura y nuestra historia, la que tenemos en común, para poder recuperar, estrechar y fortalecer la relación de amistad entre los pueblos del Mediterráneo. Esta propuesta lo que pretende es resaltar, por encima de todo, la importancia decisiva del Mediterráneo como una vía de comunicación y un escenario de encuentro entre las diferentes culturas durante siglos, a partir de la navegación de altura, el comercio y la convivencia de los pueblos. Es también una manera de reivindicar la cultura del Mediterráneo, nacida y creada desde el mar a partir de las relaciones económicas y que constituye el fundamento de la gran parte de la civilización en esa parte del mundo. La candidatura en la que estamos trabajando es mucho más amplia, recoge no solo a los fenicios, sino también otras culturas y civilizaciones que se han asentado en nuestros pueblos y además que han tenido ese nexo de unión, el mar Mediterráneo, en una misma historia. Somos Mediterráneo, el Mediterráneo nos definió en el pasado y el Mediterráneo debe ser protagonista en nuestro futuro.